Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La ciudad milenaria de Babilonia quedó inscrita como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El conjunto mesopotámico está situado en Irak, país devastado desde hace 40 años por la guerra y en el que los yihadistas destruyeron numerosos tesoros de la antigüedad. Pero las autoridades se encargaron de preservar este lugar que fue presentado 5 ocasiones desde 1982 para formar parte de la lista de la UNESCO. Babilonia ocupa un lugar especial en la historia y la mitología mundial. Se construyó hace más de 4 mil años y se cree que fue la ciudad más poblada de la historia antigua. Con su famosa puerta de Istar, sus jardines suspendidos, que son considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo y la Torre de Babel, dos monumentos emblemáticos, su localización sigue siendo discutida. Esto va a incentivar a organizaciones internacionales, museos y universidades a investigar, desarrollar, excavar y mantener este sitio más que a aquellos que no están listados. Será más fácil motivarlos. Será un sitio que proyecte una imagen turística internacional como un lugar seguro y libre. Y del Medio Oriente vámonos hasta Oaxaca, donde la diversidad y la aceptación de la comunidad muche en las poblaciones juchitecas y zapotecas es una realidad. Forman parte de lo que en la región del Istmo de Tehuantepec se conoce como el tercer género. Los muches, quienes no se definen ni como hombres ni como mujeres, se hacen cargo del cuidado de los niños, bordan, ayudan en las fiestas patronales y se encargan del hogar. Labores que son comunes entre las mujeres zapotecas. Y es que es grande el terreno que han ganado por sus derechos, que salen de forma libre por las calles ataviadas con el traje típico de la mujer tehuana y que solía portarlo Frida Kahlo como símbolo de mexicanidad. Con su huipil y faldas bordadas con hilos de seda, así como aretes y collares de oro, los muches ya pueden ir a las velas. Una de las tradiciones más arraigadas en Oaxaca, donde se hace un festejo en honor de los santos patronos. Y en otros temas, en Kusa, una ciudad rusa de los montes Urales, José Stanley salió literalmente del agua y ha provocado sentimientos encontrados sobre su legado. La historia es que en el 2018 se hicieron bajar las aguas con motivos de trabajo de mantenimiento. Fue entonces que el dictador de cemento asomó su rostro, sin que nadie supiera cómo llegó ahí. Activistas del movimiento patriótico Esencia del Tiempo la recuperaron al enterarse y han comenzado su restauración y tienen como objetivo reinstalarla en un lugar público. Ante esto, el grupo encontró una enorme presión de las autoridades locales que tienen proyectos diferentes para Stanley. Y es que continúe bajo el agua. Y la ciudad española de Pamplona dio la bienvenida a los San Fermines, una fiesta conocida internacionalmente por sus encierros de toros que recorren el casco viejo de la capital Navarra. Una multitud de personas vestidas de blanco y rojo esperaron en la plaza céntrica de la ciudad española el lanzamiento del Chupinazo, el cohete que marca el inicio de las fiestas. Los San Fermines atraen cada año a miles de turistas a la capital de Navarra, en el norte del país. Y esta fiesta se extiende hasta el 14 de julio. Este fin de semana, California se vio sorprendida por un sismo de magnitud 7.1. Ese movimiento telúrico ha sido considerado el más potente de este estado en dos décadas y aterró a sus residentes, reviviendo el temor al llamado Big One, un megasismo potencialmente devastador. Los residentes de Ridgecrest, en California, todavía no se reponen del susto. Este parque de caravanas es uno de los sitios donde más se sintió el temblor. El epicentro del sismo se situó en una zona de escasa población, por lo que solo se registraron hasta el momento heridos leves, pero muchas viviendas se derrumbaron o resultaron dañadas y cerca de 1.800 residentes quedaron sin electricidad. Los sismólogos han advertido que aún existen probabilidades de un sismo de magnitud 7 o superior la próxima semana. Literalmente tomó la casa en el aire y la lanzó a unos tres pies. He vivido otros terremotos, muchas veces, pero nada como esto. Esto fue absolutamente aterrador. Todavía estamos un poco en shock por todo lo que está pasando. Y en otros temas, la ciudad colonial de Paraty e Ila Grande, al sur de Río de Janeiro, fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del primer lugar mixto que conjuga Patrimonio Cultural y Natural en Brasil. El país cuenta ahora con 22 lugares en la lista de sitios reconocidos por el organismo. El área reconocida abarca 149 mil hectáreas e incluye el Centro Histórico de Caserones Coloniales de Paraty, fundada en 1667 y cuatro reservas naturales a su alrededor. El entorno del área, reconocida por la UNESCO, incluye también una inmensa bahía con 187 islas forradas de vegetación nativa y una rica diversidad marina. Bueno, y hablemos de noticias diplomáticas, porque Irán comenzó a enriquecer uranio a más del 4.5% por encima del límite fijado en el Acuerdo Internacional del 2015 sobre su programa nuclear. Así lo anunció un portavoz de la organización iraní de energía atómica. Indicó que estos niveles están lejos del 90% necesario para la fabricación de una bomba atómica, pero debilita aún más el Acuerdo de Viena en riesgo desde la retirada unilateral de los Estados Unidos en mayo del 2018 y el restablecimiento de las sanciones económicas estadounidenses contra Terán. La Unión Europea se ha mostrado muy preocupada por los últimos anuncios e incitó encarecidamente a Irán a detener y revertir todas las actividades que sean incompatibles con los compromisos contraídos. China, que también es parte del acuerdo nuclear iraní, señaló a la intimidación de Estados Unidos las actuales tensiones, mientras que Rusia, aliado de la República Islámica, pidió a Terán no ceder a las emociones y respetar las disposiciones esenciales del acuerdo pese la presión de Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que serán más de 10.000 centros integradores que brindarán servicios financieros, de salud y principalmente de comunicación para las comunidades más alejadas del país en las que habrá hospitales, bancos del bienestar e internet inalámbrico por medio de la banda ancha de la Comisión Federal de Electricidad. La creación de centros integradores de servicios, que son localidades con más población, ubicadas de manera estratégica en lo geográfico, a las que pueden asistir comunidades más pequeñas y en estos centros integradores instalar, establecer todos los servicios, educación básica completa, educación media superior, incluso universidad pública, lo mismo para salud. Y en otros temas, ahí mismo en Palacio Nacional, el presidente sostuvo que el Plan de Desarrollo para México y Centroamérica a fin de mitigar la migración hacia Estados Unidos va rindiendo frutos, pero señaló que protegerá a los mexicanos que radican en la Unión Americana de las amenazas de la deportación. Nuestros héroes vivientes, los migrantes, nuestros paisanos, porque arriesgándolo todo, por falta de oportunidades en nuestro país, durante el periodo neoliberal, durante los 36 años de saqueo y de corrupción, del llamado neoliberalismo, se cerraron las posibilidades y ellos optaron por salir del país. Decirles que estamos agradecidos, comprometidos, apoyarlos, a protegerlos, que les tenemos mucho respeto y mucha admiración. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que el Plan Integral de Desarrollo de México y Centroamérica cuenta con el respaldo internacional, esto durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde el canciller informó que dicho plan cuenta con el respaldo de la Unión Europea, el G-20, España, Alemania, Bolivia, Chile, Estados Unidos, así como 17 organismos de la ONU. Por su parte, Ebrard indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con todo lo necesario para defender legalmente a los connacionales en el vecino país ante posibles retornos forzados. Estamos listos y preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos. Y la Secretaría tiene la responsabilidad de coordinarlo. De manera que si se empiezan a dar estas deportaciones, estaremos informando todos los días y si es necesario, pues me voy a Estados Unidos. Un vasto césped interactivo en el Museo Nacional de la Construcción de Washington invita a los visitantes a relajarse en las hamacas con altavoces ocultos y jugar croquet en medio de columnas corintias en un jardín artificial. La idea surgió de las autoridades del museo con la finalidad de que los visitantes pasen un rato agradable y lúdico en este verano y puedan alejarse por un periodo de los juegos electrónicos y las redes sociales. La sala se encuentra ubicada en el gran salón del Museo Nacional de Edificios y estará abierta al público desde el 4 de julio hasta el 2 de septiembre. I was compelled by how lawns are an invitation. They're an invitation to sit, roll. So that was the beginning of our process and everything beyond that was creating a world within a world complete with sound, games, stories of summer, hammocks. I think we live in an era where everything is Instagrammed and that's how we determine what something looks like. But I think this is a space that you have to experience by touching and rolling and being in it. Y en otros temas, la UNESCO inscribió siete nuevos sitios del mundo como patrimonio histórico, entre ellos a la ciudad de Augsburgo en Baviera, una de las comunidades más antiguas de Alemania. La variada arquitectura de su centro incluye casas gremiales medievales, la Catedral de Santa María del siglo XI y la Abadía de Saint-Hulrich, que son parte de los edificios más importantes del Renacimiento, además de su sistema de gestión de agua de 800 años, que le otorgaron este nombramiento. La decisión fue tomada en la reunión número 43 del Comité de Patrimonio Mundial que se celebra en Bakú. Y en Versalles, en Francia, se ha montado un impresionante espectáculo nocturno de pirotecnia y performance en los jardines del palacio donde desde el escenario resplandecen las llamas del cielo nocturno. Incluso los disfraces iluminan el jardín Orange Getty en María Antonieta, el destino de una reina. La compañía pirotécnica francesa Grupo F presenta una exhibición de luces, colores y música. Esto de una hora para contar la historia de la vida y muerte de la última reina de Francia. Este fenomenal show solo lo podrán disfrutar por cuatro ocasiones en el mes de julio. Mientras tanto, yo les dejo esta demostración. Música Música Bueno y esta es una actividad más para todas las personas que visiten Francia Que sin duda París es una de las ciudades donde más actividades al aire libre se realizan durante verano Y la verdad es que todas son increíbles Y para más información no dejes de visitarnos en WIPI.TV Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima